A pesar de su tamaño, el Cocker Spaniel es un can muy atlético que en sus orígenes era utilizado en la casa y educado en el hogar junto a su familia. Esta raza ocupa el puesto 7 en la lista de perros deportivos del American Kennel Club, además que es muy inteligente y así lo demuestra en el ranking de Stanley Coren, donde figura en el puesto número 20, es decir, que aprende una nueva orden con 5 y 15 intentos y la cumplen el 85% de las veces. Así que es momento de conocer 7 consejos para entrenar a tu Cocker Spaniel. El Cocker Spaniel es un perro de fácil entrenamiento ya que tiene muchas ganas de agradar. Esto te será de mucha ayuda al momento de enseñarle trucos y normas de comportamiento. Edúcalo desde cachorro. Lo primero de todo es la educación desde que son cachorros, pues en función de cómo se les eduque desde pequeños, tomarán una actitud u otra de adultos. No hay que dejarles hacer lo que quieran, porque después será más complicado adiestrarlos. Cuando son cachorros y hacen sus necesidades, por ejemplo, hay que poner el empapador canino en un solo lugar para que él mismo vaya cuando tenga ganas. De esta manera tendrá su sitio. Una vez consiga hacerlo por sus propios medios, inmediatamente hay que darle una muestra de cariño y, por supuesto, una golosina. No existe una edad para iniciar con el entrenamiento. Hay quienes dicen que después de los cuatro meses y otros que aconsejan iniciar a los seis meses. Es importante que sepas que los cachorros solo quieren dormir, comer y jugar, así que la paciencia será tu mejor aliada en este proceso. Si tienes un cocker spaniel adulto que necesita entrenamiento, no te preocupes. Esta situación no significa que tendrás menos éxito que cuando es un cachorro. Puede significar que su entrenamiento puede tomar más tiempo o requerir un poco más de paciencia y tiempo. El cocker spaniel es tan fácil de entrenar que los diferencias de edad no afectarán el éxito. Sesiones cortas. Entrena el cocker todos los días. De esta forma podría olvidar lo que ha aprendido anteriormente, pero mantén las sesiones cortas, de entre 10 y 15 minutos, para que no se aburra y pierda el interés. El cocker spaniel necesita hacer ejercicio todos los días para desahogar su energía y entusiasmo, por lo que es conveniente hacer paseos largos tres veces al día y hacer largas sesiones de juegos. De esta forma estará más calmado en casa y más dispuesto a entrenar que a jugar. Evita los gritos y golpes. Como lo decimos en nuestros videos, la violencia no deja nada bueno y golpear o gritar a tu mascota es un método que no funciona ni con el cocker spaniel ni con otras razas. Es fundamental hablar al perro con amabilidad y cariño, pues son animales muy sensibles, así que es muy importante que se sientan seguros y cómodos a tu lado. El intimidarlo podría ser contraproducente y generar inseguridad en él. La misión del cocker spaniel es complacer a su dueño, pero si ve que estás frustrado e impaciente, terminará por rendirse ya que creerá que no cumple con las expectativas de su dueño, así que evita exteriorizar estos sentimientos. Educación basada en refuerzo positivo. El propietario de un cocker spaniel debe usar el refuerzo positivo de varias maneras para facilitar el entrenamiento. El refuerzo positivo puede ser en forma de palabras de elogio. Los cocker spaniels no aman más que recibir palabras de afecto de su dueño y familia, por un trabajo bien hecho. El afecto por una palmada en la cabeza o una caricia detrás de las orejas significa mucho para ellos. Combinar palabras con acciones de amor duplica el impacto y aumenta el éxito. Otra forma de refuerzo positivo es con el uso de golosinas. Usa este método ya que la mayoría de los perros responden bien. ¿Quién no ama un regalo de vez en cuando? Comienza por los comandos básicos. El entrenamiento básico se basa en enseñarle a tu cocker comandos sencillos y que te serán de gran ayuda en el día a día. Estos son, siéntate, acuéstate, ven y déjalo. Cuando se le ordena a un perro que se siente, aprenden a responder a su entrenador o dueño. Este comando le da al dueño más control sobre la atención y el comportamiento del perro. El comando acuéstate le enseña a relajarse en diferentes escenarios. Ven es un comando que probablemente sea uno de los más importantes para un perro y dueño. Si un perro sale corriendo hacia la calle, que responda al ven es vital, ya que regresará a ti y evitarás que salga lastimado o que se pierda. Enséñalo a caminar con correa. Enseñar a caminar con correa tu cachorro cocker spaniel tan pronto como sea posible es importante, ya que de esta manera se acostumbrará a llevarla. Para ello, has de introducir el collar cuando esté comiendo o estés jugando con él. Si se resiste, hay que dejárselo hasta que se acostumbre. Poco a poco se irá familiarizándose con él y asociará el collar al paseo. Durante los paseos, el cocker spaniel debe aprender a caminar a tu lado. Si tira de la correa y se detiene, deja de caminar de inmediato. Cuando obedezca, premialo con cariños y golosinas. Demuéstrale a tu perro que está siendo adiestrado. Asegúrate que el cocker spaniel entienda que está recibiendo clases de obediencia y que tú quieres que lo haga. De nada te servirá darle órdenes si él piensa que están jugando. Tienes que tener en cuenta que esto es nuevo para él. Por eso es de vital importancia tener paciencia y calma. Llegará el momento que nuestro cocker spaniel empiece a obedecer y a responder a los comandos. Si te gustó este video, te invitamos a que visites el inicio de nuestro canal, donde tenemos los videos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejo otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!